Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. En la lectura de la Biblia uno se encuentra con unas palabritas tan maravillosas. Hoy quisiera fijarme en una que nos dice Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el hoyo. Y yo te pregunto a ti, ¿quién te está guiando a ti? Yo espero no ser yo quien te guíe. Yo espero que a ti, a mí nos guíe Jesucristo. Él es el único maestro. Es Él quien debe guiar nuestros pasos. No te dejes llevar por guías ciegos. Hoy en día hay tanto guía ciego en este mundo. Nuestros jóvenes siguen a guías ciegos y van caminando hacia el hoyo. No dejes que te lleve un guía ciego. Jesucristo es la luz. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa es de dónde te llevarte, porque Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie es como Jesucristo. Y lo tienes aquí, en el Evangelio. Léete los cuatro Evangelios, subraya las enseñanzas del Señor y síguelas. No solamente es bueno conocerlas. Eso es inútil si tú no las cumples. Pero Él dice, mis palabras son espíritu y vida. Y el que los sigue encontrará la paz. El primer Salmo de la Biblia dice, feliz el hombre que en vez de andar con esos guías ciegos, esa gente necia, día y noche medita las palabras de Dios. Será como un árbol frondoso que siempre da fruto. En cambio, el que desprecia las palabras de Cristo y sigue otra gente, será una paja que se lleva al viento. Síguelo, al único Maestro. No sigas guías ciegos. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.